Muy buenos días, entramos en la semana 5 de trabajo. La semana anterior estuvimos hablando de social media desde el punto más estratégico y en esta nos meteremos más en la arena de los principales canales. Al final, lo que trato de transmitirnos al principio de la presentación es no nos flipemos con las redes sociales. Es decir, cuando hablamos de posicionamiento, lo principal, sin duda, debe ser la web. La web debe ser siempre el centro de vuestra estrategia digital y a partir de ahí tener una buena web, y aquí lo apunto, con buen contenido estable, orientado a SEO, que lo hemos hablado al principio, web responsiva, segura y ligera, porque esto ayuda a SEO. Después, el blog ya es un apellido de la web, es un apartado, es un lugar donde podremos tener contenidos dinámicos, contenidos como más para pasas de no tenerlos a tenerlos y que se pueden modificar cuando quieras, a crear contenidos regularmente, que sean complementarios a los estables, que no se dupliquen. Y si hay un contenido que debería ser estable, no te obsesiones de meterlo en el blog, busca un lugar en la parte de la web, en la parte estática, para que tenga su hueco oficial. Y después también apuntamos que hay vida más allá de un artículo en un blog. Aquí volvemos a insistir en un tipo de estrategias que nos parece muy importante interiorizar, que es cómo funciona el inbound marketing. En el final empieza en tengo la web como el lugar en el que los leads se van a alojar, la gente se va a registrar. Ok, tengo un blog como una forma de captar tráfico para conseguir esos leads. Las redes sociales como refuerzo para el blog. Las landings como el lugar al que mandas el tráfico para que se registre. Y desde que se registran, el trabajo de marketing. Que claro, no es algo que se trabaje tanto cuando sale de posicionamiento, porque no es algo que el usuario vaya a encontrar, pero que al final también ayuda a hacer viajar al usuario en ese camino del cliente hacia la compra. Esto es un detalle de detalles, el nombre que acabo de comentar, redes sociales, landings, y el marketing. Aquí nos metemos en qué es un content management system, el famoso CMS, del que os sonará sobre todo WordPress. ¿Qué ofrece un CMS? Pues es la forma de poder hacer trabajar en una web sin saber desarrollar. Los que no somos desarrolladores, cuando se inventaron CMS, significaba que el backend en la parte de desarrollo va por un lado, y el contenido por otro. En un sistema friendly, que simplemente con darle a botones con el ratón y con el teclado, escribiendo palabras y no código, podemos llegar a publicar. Aquí os pongo los más populares de estos son WordPress, Blogger y Wix. Wix porque es muy barato e insiste constantemente en publicidad en YouTube, está ahí pendiente, pero que sepáis que es bastante limitado, sobre todo en prestaciones de SEO. Blogger es de Google, pero tiene muy abandonado. Y ok, parece que al principio funciona bien para SEO, pero la pena se queda delimitado. Y WordPress tiene mucho mayor potencial, aunque obviamente por lo menos te costará el comprarte un dominio y guardar el hosting, el donde se aloje tu web. Hay muchos más CMS, estos son como los más populares, es decir, después hay CMS, Vitex, Magento, PrestaShop, que son más hacia e-commerce, LiveRay, Adobe, tiene su propio CMS, es decir, los hay muchos, pero algunos muy caros. Estos son como los más accesibles y combinan bien accesibilidad con precio. Aquí pongo él, somos fans de WordPress. También se puede hacer un CMS ad hoc, pero al final el problema de los CMS ad hoc es que estás atado a quien te lo haya desarrollado para siempre, porque difícilmente otro sabrá trabajar con él. ¿Cómo debe ser el contenido de un blog? Pues, ¿cómo debe ser ese contenido? Relevante, personalizado, educativo, que esté orientado a necesidades e intereses. Oye, que además tenga CTAs, llamadas a la acción, call to action, y que al final inspire que tú eres la solución a esos problemas de los que se está hablando. Esto es un poco... Hay dos tipos de contenidos. Los centrados en un evento y los evergreen, que se les llama. Es que no sé traducir porque se les llama así normalmente, que es el siempre verde. Contenidos que nunca caducan. Entonces aquí os hablo cada uno. Ejemplos de Topical. Pues sería Enamora a tus seguidores con un sorteo San Valentín. Esto tiene sentido en San Valentín. Descárganos tu informe Black Friday 2018. Esto tiene sentido en Black Friday 2018, pero en marzo del 2019 ya suena caducado. En cambio, un evergreen, pues, ¿qué es? 10 consejos para crear un cuestionario tipo test o un test de personalidad. Esto te va a servir para siempre. ¿Qué serían? Los cómo hacerlo, tutoriales, guías de iniciación, las preguntas frecuentes, los case studies, artículos. De hecho, hay 10 ejemplos de cada uno. How to. ¿Cómo utilizar el email transaccional? Tutoriales. Pues pueden ser en vídeo. Pueden ser en vídeo. Por eso lo de hay vídeo más allá de un post de un blog. Las guías de iniciación. Y una guía de iniciación puede estar en la web. No necesariamente tiene que estar en el blog. Es decir, hablamos de contenidos y los contenidos después decidiremos en dónde los colocamos. Las facts, las preguntas frecuentes que también suelen colocar en las partes estables de la web. Case studies, que también suelen ponerse en la parte estable de la web. Pero también son muy importantes para generar confianza. Artículos de listado como las 6 mejores agencias de SEO y tal. Y hasta aquí. Esto sería en la parte de blogging. Después entramos en cada una de las redes sociales. No voy a pararme porque aquí además he sido bastante, creo que explicativo, con bastante más texto de lo habitual en esta presentación. Entonces, al final voy ubicando a Facebook. Ok, Facebook es la masiva, la que está casi todo el mundo. Pero bueno, ahora mismo se van separando por generaciones. Y aquí están los mayores de 30. Uso un poco más intensivo femenino, aunque lo usan tanto hombres como mujeres, sobre todo el torno ocio y en general es la más popular, la que normalmente casi siempre tendremos que escoger. En Facebook el muro es la clave, es decir, que la gente suele consumir de forma reactiva lo que aparece en el muro. No va visitando las páginas o los perfiles de la gente, sino que recibe lo que Facebook decide qué les interesa. Hay perfiles personales, están las páginas, que son las páginas orientadas a las empresas. Lo normal es que una empresa cree una página. En las páginas te dan roles de administrador diferentes, en plan, tienes opciones de tener como roles diferentes de administrador, solo genera contenido, solo analiza los datos, solo pone publicidad y cosas así. ¿Cómo se postea? Pues tienes distintas opciones, ¿no? Subir fotos. Pues esto estoy seguro de que no será nada ajeno, así que tampoco me parece demasiado. Lo ideal sería que posteemos a poder ser con algo de ilustración, es decir, que los algoritmos de Facebook premian el que vaya acompañado de imagen o de vídeo y si es vídeo, mejor que a Facebook, a priori. Desde Facebook se pueden hacer vídeos en directo con Facebook Live. También hay otras prestaciones como eventos, grupos, está Facebook Marketplace para vender productos. Ahora tienes en las páginas una opción de tienda donde puedes meter producto que orienta o hacia el Messenger o hacia tu e-commerce o puedes vender dentro de Facebook con el Messenger. Los algoritmos de Facebook han ido cambiando, cada vez está penalizando más a las páginas, con lo cual sí que debemos interiorizar que en una estrategia en Facebook casi es una obligación el estar previendo tener algo de inversión en ads para reforzar tus publicaciones o para asegurarte que tienes visibilidad en según qué datos. Con lo cual los instalados caben más frecuentes, más importantes. En Twitter, perdón Twitter, Instagram, que la pongo pretenciosamente de segunda, es decir, no es casualidad. Instagram es para mí a día de hoy la segunda red social fundamental, ya por encima de Twitter. se está quedando pues un poco con la gente de 20 a 30, 20 a 35. Los abandonadores de Facebook van cayendo a Instagram, muy centrada obviamente en imagen, muy de branding, todos los jóvenes están aquí y asumen un ritmo de publicación bajo, pero también asumen publicar tres veces al día sin ningún problema. Bueno, aquí se explica el tema de los hashtags, nombre de usuario. Aquí no hay perfiles de usuario, perfiles de marcas, los dos tienen la misma configuración, aunque después los de marcas y te das de alta como empresa te da ciertas estadísticas, estadísticas de la última semana. La forma de postear pues al final es tú subes una foto, escoges un filtro y pones un texto, normalmente acompañado de hashtags, no hay mucha historia. Lo que ha revolucionado Instagram ha sido las Instagram Stories, que es esa copia de Snapchat que después veremos más adelante y que ha cambiado la forma de consumo sin ningún tipo de dudas, que son consumos efímeros, es decir, contenidos que solo aguantan 24 horas y que no pasan por el muro vertical principal, que es un consumo en horizontal, con lo cual hay que entender que cuanto más joven, más estará consumiendo en los efímeros y menos en los estables, por ejemplo. Y esto no significa que estaremos emitiendo en vertical hacia la gente que quiero que me conozca y en horizontal a la gente que quiero fidelizar, porque las Stories solo llegan a los que ya nos siguen. Entonces, si quiero ganar nuevos seguidores, no puedo trabajar solo las Stories porque no las verá nadie. Tendré que ponerme en los contenidos estables y usar hashtags para conseguir que la gente me conozca. ¿Qué se puede hacer en una Story? Pues vídeos en directo, fotos, fotos con boomer, hay muchas opciones creativas, lo más importante es que las reviséis y practiquéis, básicamente. Eso, aquí va cada una. Otras opciones creativas que son muchas opciones creativas y esto fue la base, no solo copiaron la destreza, sino los efectos para enterrar un poco a Snapchat. ¿Cómo crecer Instagram? Pues publica mucho, fotos inspiradoras, los hashtags. Después viene Twitter. Twitter es más urbana y tecnológica, así está más centrada en noticias. Está a día de hoy bastante centrada un poco en, o sea, está como polarizada, o va a humor o va a odio, en plan, a temas políticos y gente como muy enfadada constantemente. Entonces eso va cansando bastante a la gente y los empuja aún más hacia Instagram y relajarse un poco, ¿sabes? En plan, que en Twitter están como demasiado serias la gente. Aquí hay que recordar que los username tienen un límite de 15 caracteres que es un poco molesto. Se puede customizar el perfil. Características, después lo mismo, las interacciones bases son responder me gusta retweet, como se menciona, que es el hashtag. El hashtag fue inventado en Twitter, aunque después se popularizó, nació dentro de esta red social y es sin duda aquí donde más se usa y ahora segundo también tiene buena entrada dentro de Instagram. Ahora ya no está limitado a 240 caracteres, sino al doble, a 280, lo cual ha cambiado bastante las prestaciones de oportunidad de escribir texto, de hacer textos más altos porque te permite poner emojis. Los emojis a día de hoy también son bastante importantes en Twitter. También han empezado a popularizarse mucho los hilos en Twitter, historias contadas con varios tweets. Después viene Snapchat, que, ¿sabes? Snapchat está ahí como oh, pobre Snapchat, pobrecilla, porque aquí lo explicamos, ¿no? En plan, fue muy innovadora cuando salió, tanto por cómo funcionaba como por su diseño a pantalla completa en el que no veías dónde estaban las opciones y tenía que alguien contártelo, En plan, si haces swipe aparece esto y si haces hacia abajo aparece esta otra función y esta sensación de secretismo ayudó mucho a que los jóvenes se sintieran integrados porque era como esto mis padres no lo entienden, mis padres están en Facebook, yo cambio a Snapchat y sobre todo, bueno, era una aplicación móvil de mensaje de instantánea cuando aún no estaba tan popularizado WhatsApp y permitía enviar mensajes en forma de fotos o vídeos, no texto, fotos o vídeos, persona a persona o a grupos y el contenido efímero, es decir, fueron los que fundaron este concepto de contenido efímero que después tan brutalmente copió Instagram y todo el ecosistema a Facebook, se destruía entre 1 y 10 segundos después de verlo y solo podías verlo en las primeras 24 horas y esto era lo que se llama el fear of missing out, el miedo a quedarse fuera, si no veo, si no estoy entrando en Snapchat habitualmente, me pierdo cosas, a lo mejor he perdido una foto estupenda que me encantaría haber visto. En su momento se popularizó mucho pensando en que era para sexting, que la gente lo usaba para mandarse fotos en bolas y ok, de todo habrá, pero sin duda superó ese mito y estaba siendo muy 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 usada y muy popular entre la gente joven y las celebrities, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué triunfaba? Pues por ese punto de cambio generacional y por el que era complicado usar para los mayores, con lo cual se sentían parte de algo que los identificaba como grupo, entre ellos como jóvenes. No estaba consolidado WhatsApp ni Instagram porque WhatsApp sería lo de mensajes directos e Instagram lo de esa experiencia visual y además Snapchat ofrecía efectos visuales muy muy potentes tanto en foto como en vídeo. Lo de las orejitas y el perrito, esto apareció en Snapchat y fue después que se lo copiaron los demás. Aún hubo gente que después de que Instagram copiase los filtros y todo ese rollo, solo tenía instalado Snapchat porque aún había algunos filtros mejores en Snapchat que Instagram y ya era lo surrealista de que solo usaba Snapchat para sacarse la foto y después la publicaba en Instagram. El vicio absoluto. Ahora ya poca gente la mantiene. ¿Dónde está Snapchat? Bueno, Facebook intentó comprarla, no se la vendieron entonces acabó copiándola vilmente en plan las stories Instagram que también replicó en Facebook Stories y en WhatsApp Stories aunque ahí con menos éxito. También copió sus efectos visuales. Bueno, no los copió exactamente pero creo unos alternativos algunos muy parecidos y Snapchat ahora mismo donde aguanta más o menos es en Estados Unidos porque ya estaba muy consolidada con muchas estrellas, celebrities ahí metidas con grandes comunidades. En el resto del mundo prácticamente ha sido sustituida. Después vendría LinkedIn, la red social profesional por excelencia, muy importante para entornos B2B, para entornos profesionales. se puede tener presencia como persona, empresa o como grupos. Lo normal es como punto de partida, ok, créate tu propio currículum correctamente pero ¿qué otras opciones hay? Están los grupos de LinkedIn que a ver, están bastante desfasados y tienen muy poco uso pero ahí están intentando, son como foros en su antiguo concepción. Está LinkedIn Pulse que es una especie de tener un blog dentro de LinkedIn y esto es una herramienta bastante potente a nivel de branding personal por ejemplo porque esto por ahora lo empuja bastante y si escribes un Pulse o un artículo lo avisa como notificación a toda tu comunidad. Y las páginas de LinkedIn que es lo previsto para las marcas que no es que tenga una visibilidad estupenda pero oye, van creciendo a bastante buen ritmo cuando las cuidas. Después estaría YouTube que no estaba en el día del temario pero la echamos en falta fue como la incluimos no sé si estamos en la parte del temario. Yo tuve que considerarlo el segundo buscador a nivel mundial muy ideal para hacer reviews el cómo hacer cosas para enseñar producto y hay que asumir un poco ese escenario Snapchat ese escenario Instagram Stories de naturalidad de espontaneidad de no obsesionarse con para estar en YouTube tengo que hacer vídeos impresionantes o si no no lo subo porque lo que cada vez más triunfa es esa espontaneidad el que el contenido sea útil y no tanto que sea el mejor técnicamente. Aquí explicamos detalles en los enlaces también tendréis mucha información sobre cómo trabaja el SEO en YouTube y cosas así varios en esta semana en particular os enseño os pongo en los enlaces varios vídeos míos de los de Marketing for e-commerce en los que os explico varias cosas a lo largo de los últimos tres años sobre las redes sociales cómo trabajar la edición de cada vídeo cuáles son las claves de un correcto trabajo de SEO dentro de YouTube después bueno ojo sobre el SEO en YouTube lo más frustrante es no esperes tener un buen SEO en YouTube si has subido solo un vídeo el SEO en YouTube funciona igual que en Google eso significa que una web uno de sus grandes criterios es que tenga profundidad que cuantas más páginas tenga cuantos más artículos en el blog más puntos le dará a Google como que es una página potente pues en YouTube es lo mismo si tienes 300 vídeos tendrás más posibilidades de tener un buen SEO que si tienes 3 lo siento lo siento Twitch Twitch es como lo que ¿cómo sería? Snapchat Instagram es a Facebook lo que Twitch es a a madre mía a YouTube ¿no? es una solución para jóvenes ¿qué es Twitch? es una plataforma de streaming para gamers ok es una plataforma que los gamers los que les gustan los juegos online usan para estar emitiendo en directo sus partidas es decir no solo las juegan sino que las emiten para que otros que no están jugando con ellos puedan verlas verlos jugar eso ha significado que hay gamers más soy un jugador super pro y la gente los ve porque son muy buenos y otros que son buenos contándolos son simpáticos y se convierten en broadcasters en emisores que son más finos en contar de forma simpática como juegan que en ser muy 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 buenos y esto es un rubius de la vida sería un gamer de los broadcasters no es que sea tan bueno técnicamente aunque bueno es sino que es tiene gracia contándolo entonces lo que tienen es un lugar en el que emiten las partidas en directo fijaos en la disrupción en youtube la idea es hago un vídeo y lo subo lo edito y tal y aquí es lo suelto todo en bruto es decir volvemos a lo de la espontaneidad a la sensación de real vale y esto es lo que más púbal está haciendo a youtube al final intentó copiarlo con youtube gaming y no consiguió una comunidad estable ahora está copiándole distintas funciones como lo de emitir en directo directamente dentro de youtube pues se lo fue copiando a tweets antes era bastante difícil hacerlo y esto que tweets pertenece a amazon no pensemos que es un invento cualquiera que está empujándolo bastante y está funcionando bastante bien obviamente en qué en edades de menos de 25 normalmente los usuarios navegan por búsquedas o siguen a sus broadcasters preferidos puede ser gratis o pueden suscribirse de pago y ojo con una pequeña cantidad mensual un tema de 5 dólares o lo que sea en esos directos pueden comentar en el chat y con esos pequeños pagos lo que ganan son emoticonos especiales o derechos a destacar en grande en el chat es decir pagan una especie por ese minuto de gloria delante de las personas a las que admiran después está tiktok que es como como es interesante que es la primera app china que luego la triunfaron en occidente antes se hablaba de musicali pero eran del mismo grupo y al final tiktok se la absorbió dijo mira unifico todo en tiktok básicamente es una app en la que se montan pequeños videoclips de 15 segundos o un minuto como máximo escoges dentro de la plataforma una música de fondo te montas un baile parece una tontería pero te da muchísimas opciones creativas el tema de como puedes ir haciendo los cortes ponerte más rápido más despacio ponerte efectos en cada plano entonces realmente cuando profundas en tiktok hay mucha creatividad ahí dentro hay gente muy burda también la hay pero también hay gente muy creativa y hay ojo comunidades muy potentes en España usuarios españoles de tiktok con más de 8 millones de seguidores unas gemelas una chica de 21 años una de 19 3-4 millones de seguidores es decir que no es ninguna tontería normalmente la forma de tener presencia es más a través de los influencers que a través de marca propia ojo hay hay casos de marcas que están trabajando bien tiktok en España por ejemplo lo están haciendo muy bien desde hace 3-4 meses fútbol club barcelona y real madrid el propio tiktok si buscáis tiktok dentro de tiktok tiene una cuenta con 35 millones de seguidores el barça más de un millón Shakira estuvo por ahí dentro pero lo tiene abandonado Red Bull también lo está haciendo muy bien pero bueno como que por ahora han sido pocas las marcas que han conseguido pillarle el punto el punto debe ser al final pensar en tiktok como algo parecido a stories pero con menos texto menos menos texto menos efectos y más poder del vídeo y más efectos nativos de tiktok lógicamente bueno aquí hemos metido un apartado también de herramientas de gestión los Hootsuite TweetDev para gestionar redes sociales para Instagram está OnlyPult aunque a día de hoy ya se puede programar en Instagram desde Facebook Creator Studio para diseñar que no sea el Photoshop o esta Canva una herramienta gratuita bueno tiene versión premium pero en gratuito ya te dan muy buenas opciones para hacer creatividades para redes sociales para encontrar fotos pexels y stocks hay varios servidores que tienen algunas fotos disponibles gratuitas para hacer apps para redes sociales pues por ejemplo os ponemos aquí Easypromos para análisis de redes sociales de Twitter sobre todo hasta FollowerWon que es una herramienta muy poco conocida pero que te da otros pasan interesantes pues de tu propia red social lógicamente cada uno de tus analytics de cada red social de cada Facebook Twitter y todo esto y al final os dejo simplemente un ejemplo de propuesta que hicimos en su momento cuando estaba en elogia para Volvo México simplemente para que veáis un poco como aplicarlo pues como nos dan un brief como ubicas cuatro ideas clave ubicas el mercado pones una auditoría inicial un benchmark de la competencia posicionamiento de los competidores donde vas a colocarlo a él y después un reto un racional concepto de la campaña en redes sociales un ecosistema digital donde la web está en el centro y después pones para cada red social pues líneas de contenidos con ejemplos de propuesta que son bastante chulos me parece bastante inspiracional bueno esto es todo lo dicho en los enlaces tenéis bastantes vídeos ampliando varias cosas de temas de redes sociales y nada quedamos abiertos al debate en las preguntas del foro y todo este tema y la semana que viene nos vemos chao